¿Qué es la maestría en Arte Contemporáneo? ¿Qué es la maestría en Arte Contemporáneo? Los proyectos culturales en las licenciaturas en comunicación y comunicación digital. Por eso nos sentimos también muy atraídos hacia el trabajo de Fernando, a quien le agradecemos mucho que hoy esté para compartir. Muchas gracias. Estar en este contexto con ustedes, compartiendo mi y nuestro trabajo, como dice la invitación. Voy a hablar de lo que hacemos o hemos hecho aquí en la cuarentena. Entonces voy a empezar con esta presentación. Perfecto. Bueno, voy a ir un poco rápido porque son muchas diapositivas. Me levanté a las cuatro de la mañana hoy otra vez para tenerles un gran paquete. Sé que va a haber muchas sorpresas. Hay premieres internacionales aquí en esta presentación. Cosas que acabamos de terminar hace diez minutos. También va a haber una aparición de los Manchicanelli en vivo al rato. Entonces va a estar muy divertido. Pero sí, quiero irme de rapidón porque hay mucha información. Voy a compartirles una reflexión. ¿Qué pasó con esta situación? Pues que lo importante ya no es mi agenda, sino la sanidad mental familiar. ahí pasas del yo al nosotros, al nosotros más cercano que es tu primer círculo, que es en este caso tu familia bueno, en mi caso lo que estamos tratando de hacer es un campamento creativo familiar, tratamos de no padecer la situación, no queremos volvernos unos náufragos urbanos y lo que estamos haciendo son pequeñas animaciones semanales, que todos los viernes lanzamos, y las hacemos con mi hijo y con mi hija, y son las aventuras del niño pixel y niña dinamica es algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo estas cosas requieren muchísimo tiempo entonces estoy en un proceso de aprendizaje muy divertido, también estamos haciendo una obra de teatro hoy se ve un poco la ventana llena de plásticos a ver, abuelita toca de la frente bendito sea el creador el abuelito tiene la abuelita tiene infarto porque se acaba de dar cuenta que el oso tiene, digo el oso, el oso tiene, que alentura entonces no la estamos padeciendo y yo creo que los que tenemos el privilegio de quedarnos en casa, tenemos la obligación de repensar que vamos a hacer saliendo hay muchas cosas que tenemos que repensar, en este país hay 60% de gente con pues un empleo no oficial o sea, con economía informal entonces, los que si podemos quedarnos en casa tenemos que repensar muchas cosas y no la padezcan, disfrútenla y bueno, entonces hay que aprovechar las herramientas digitales para generar comunidad y con ustedes transmitiendo en vivo desde la ciudad de Morelia el encierro no existe si te estás divirtiendo el encierro no existe si juegas conmigo en el encierro con el encierro ¡Gracias! 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 Del punto de vista de la vida ¿Qué hacer con este patrimonio? Que no se trata de destrozarlo ¿Qué lugar dar a este patrimonio del punto de vista de la vida? Y no de la ideología X, Z o de la, no sé qué de cuál sistema de valores desde el punto de vista de la vida y a mí me pareció una muy buena solución esta de llevar al museo pero bueno, hablando de nosotros nos parece que hay que abordarlo de la mayor maneras posibles entonces mayor cantidad de maneras posibles entonces desde lo familiar hasta este tipo ya de ambiciones más complicadas más grandes y en el futuro seguro necesitaremos cultura y paz entonces para como van las cosas creo que es bien importante cultura y paz y paz entonces para como van las cosas creo que es importante que participa en la creación de la nueva normalidad buscando el bien común que fue un poco lo que creo que hicimos con con esta proyección o esta transmisión de nuestra peli y bueno todo esto que les cuento o el título de la de la conferencia tiene que ver mucho con con esta este pequeño esta imagen que que este que publicaron en Canadá y que me parece que que tenemos que empezar a dimensionar todos ¿no? el COVID de veras es esta este pequeño tsunami pero que si no ajustamos cosas lo que viene atrás va a ser todavía muchísimo más complicado y muchísimas gracias por su tiempo ahí está mis redes bueno mi Instagram mi Twitter o mi correo electrónico para cualquier cosa aquí vamos a pasar ya al modo preguntas respuestas y diálogo les deals son suscriptíveis ace honour son no suscríbete noc o suscríbete hasta si m en suscríbete priyn p